El prestigio me lo gano y la fama que nos da Egoísmo directo hacia tu mano Hermano, yo sé de la vida si me enfoco en aquel grano En vano, nadie toma en cuenta lo que dice, lo que escucha Saber de esos matices, son deslices que no encajan en la vida De veras que buscas conclusión por querer sanar tu herida La decisión, la posición es tu reacción Ya no hay un mundo lleno de esta compresión Esto es realismo, a la mierda la ilusión Aquí me encuentro y tu adicción es con el que tu cuentas Con lealtad para borgar tus eslabones Ocasiones malas y no afectan rap en mi expresión Más lo que comenta la tormenta es mutua Asegura tu pasillo, encajas a la par de cualquier ruta Corrupta en mi cabeza, llena de hijos de puta Cataputa toda esta furia ciega que me eleva hasta Calcuta Si, HDR, perros bravos, cazadores de ilusión Y de alta gracia en sitio Analizo el sentimiento en cada lágrima de tinta El odio hacia la gente que te trata por tu pinta Sin mirar atrás ni pa' rebobinar la cita Este es el reflejo que segrega mi alma en rimas Magia, constancia, talento dentro del cuaderno Rap forma de vida desde que yo lo recuerdo El orgullo de ser joya que no le sirve a los cerdos El prestigio no es fama y si la idea central detesto Me encanta quien soy por no parecerme al resto La fama cobra caro y el prestigio con talento El dinero no lo es todo pero todo tiene un precio El amor termina en odio y también rima con desprecio Soledad confiesa que Musa sufre un retraso Nostalgia se divierte entre caguamas y pipazos Lujuria y tristeza deciden pasar un rato Caricias entre letras y secretos enredados Yeah Eh, eso suena Gracias Prestigio no es fama Aunque en los dos casos se gana La fama es multitud es el prestigio para siempre Lealtad La fama de osa corrompida Que viene te usa y se larga la mierda El reconocimiento es un estatus social En un puto mundo material se debe poseer algo Bienes materiales, atributos físicos Que se yo Pero se piensa en dinero sin cuestionar el prestigio La manera, la forma, la elegancia, la clase No es lo que pesa en tu suelo Y como lo has conseguido Prestigio es educación El respeto que adquieres por como te mueves Abre la boca y te diré quien eres Porque hay algo intrínseco que me dice instintivamente Que tanta bonado, malicia, paso, envidia, justicia o guerra Es lo que tienes Prestigio el artesano La fama, el artista Lo he construido en mis manos y mi voz Lo que escuchaste Prestigio el artesano, la fama, el artista El prestigio es el respeto de los grandes Aquí me tienes, ¿sabes? Fardower, hijos de reyes Dixone, Cachover, bien Aquí estamos en la alta gracia Somos gigantes, etéreos Nosotros somos cabrones, man Ya, ya, ya se va, ¿sabes? Así es como suena la alta gracia ciudad Cazadores de ilusiones Primero Dixone, Cachone, Fardower Nos tienes enfrente Aceptamos retos a domicilio ¿Sabes? Así te lo estamos, damos Es el concilio Improvisando doy Te demuestro lo que tengo Lo mantengo Sabes que somos en esto El aposento reviento El viento es lo que soy Fardomeno aquí La ilusión del cazador Sabes que lo que digo Es la verdadera sensación Hablamos realidad Y tenemos también autismo ¿Sabes? Hijos de la rima perdidos Somos sumisos Sí, somos sumisos Solo ante el rap Somos sumisos Solo ante el rap ¿Sabes, colega? Así improvisando va Mira como estoy cazando Esas estrellas Qué fugaz En esto sabes cómo va Desde la alta gracia ciudad Un poco alcohólico En mis venas Como siempre Pero así es como tú Me recordarás Un poco alcohólico Un poco alcohólico